Hola a todos, ¿cómo están? Tengo que abrir una puerta, qué calor, para la sesión 2. ¿No estaba lloviendo? Había cerrado la puerta. Pero ¿sabes qué? Hace calor aparte, entonces es un dilema. Para grabar tengo que decidir entre dejar la puerta abierta y que se escuche la lluvia, o cerrarla y poder grabar, pero ya acabó de llover, afortunadamente, en lo que llovía. Creo que puedo darle a continuar y vamos a estar en el mismo personaje que acabamos con la sesión 1. ¿Estuve farmeando un arma? ¿Específica? Ah, justo. La espada de Valder, la espada de Valder. Ahora que estoy usando la espada de Valder sí puedo hacer esto. Todavía ven que estoy más o menos encuerado, entonces no ha de sorprender. ¿Viene de unos caballeros que están aquí afuera? Los caballeros que tienen el gran escudo y van a ver esta espada afilada. Entonces ven que tengo bastantes almas, tengo un par de humanidades porque es un poco de cooperativo. Entonces, no voy a usar estas almas. Voy a usarlas para comprar un ítem específico. Les voy a mostrar el artículo que quiero comprar. Ustedes no tienen que hacer esto, es un paso totalmente opcional. Si ustedes tienen almas extra y las quieren usar para subir de nivel, totalmente lo recomiendo. Pero esta cresta de Arturias les va a abrir una zona donde pueden conseguir almas muy fácilmente. Entonces, siempre lo considero una mejor apuesta. Es más, es tanto así, que recomiendo que las almas de las gárgulas las uses en eso. Si no, ahorita les voy a mostrar otro jefe de donde pueden sacar bastantes almas. No voy a pelear con esta cosa. Le voy a dar la vuelta. Si somos lo suficientemente fuertes para matarlo, pero no es mi finalidad en este momento. Mi finalidad en este momento. ¿Qué demonios? ¿Cómo me pegaste con eso? Tres golpes, ¿verdad? Vean eso nada más. De hecho, es buena idea pasar por aquí, sí o sí. Porque una de las ventajas es que vas a obtener este... A ver. El ataque fuerte de esta espada es muy bueno. En general. Es un piquete. Quiero matar a un jefe. Específico. Pero pasar por aquí, de hecho. Oh, no. Esto es mal. Hoy no tengo armadura. Si tienen armadura como la de caballero en que no puedan rodar. En esta zona lo recomiendo mucho justo por estos árboles. Me quiso comer. Me pegaron los dos al mismo tiempo. Vean eso. Vean eso. Para comprar la cresta de artorias que abre esa puerta que está ahí. Y de hecho, de una vez vamos a descansar en esta zona. Lo bueno es que habrá muchos mensajes que te muestran que aquí hay algo. Hemos reparado todo. Hemos reparado todo. Esto no lo podemos saber. Lo bueno es que el jefe que quiero matar está justo aquí. Muy fácil de llegar. Hay una desventaja aquí. No recogen eso que está en el centro. No vale la pena. Estos arbustos que están aquí son enemigos. Propiamente. Lo puedo mostrar. Puedo atacarlo. Ah, ching. Ahí está, ¿no? Lo pueden ver. Por eso les digo. No recogen eso que está en el centro. Si no, esos tres arbustos siempre se van a activar. Bueno, regresando al tema que quería realmente. ¿El jefe está allá atrás? El detalle es que no recomiendo ir derecho. Recomiendo que sigan estas plantitas que están aquí. Si siguen estas plantitas, van a... No van a tener que lidiar con la gran mayoría de enemigos. Tal vez un caballero se levante. O lo que sea. Hay unos caballeros de piedra aquí. Pero... Creo que solamente vamos a tener que lidiar con uno. Y ni siquiera va a ser difícil. Un escudo sería lo mejor para lidiar con ellos. Porque no te van a dejar rodar. Voy a dejar que él haga su poder. Mientras esa aura que tiene él. Cuando yo intente rodar. Me va a detener. La caminata tranquila de la paz se llama. Entonces, mientras tengamos esa aura. Nos rodemos. Mejor por escudo. Lo bueno es que no tienen demasiada vida. Entonces, este... Mientras estamos así está perfecto. Y ya realmente son todos los enemigos que tenemos que matar aquí. ¿Aquí? Hay una amiga. Esta amiga la voy a llamar. Solamente para demostrarles el poder de eso. Pero el siguiente jefe no es difícil de matar. Pero si son humanos y pueden llamar a esta amiga. Lo recomiendo ampliamente. Ella es una bruja. Tiene acceso a magia bastante fuerte. Si ustedes son magos. De hecho, este jefe va a ser lo más fácil del mundo. Porque... Porque pueden usar su magia para atacarlo desde lejos. Se llama Beatriz. La bruja Beatriz. No se preocupen. Nos está siguiendo. No hay tanto problema. Voy a esperar a que nos alcance. Bien. Aquí está la mariposa de la luz lunar, supongo. ¿Será la mejor traducción que se me ocurre? El problema de este jefe es que solamente lo puedes dañar. Pueden rodar estos ataques. No hay tanto problema. Nada más ruiden a los lados. Manténganse más o menos al frente de ella. En eso. Pueden mantener su escudo. Su escudo seguramente no va a tener buena defensa contra magia. Pero aquí ya vemos que Beatriz está haciendo su... Oh, no. Pueden tomar de inmediato. Realmente no es tanto problema. Por eso recomiendo que tengan siempre el escudo. Y justo cuando hace esto... Es cuando vamos a atacarla. Beatriz nos hizo el favor de hacer esta pelea muy corta. Pero realmente es de la dinámica de la pelea. Esta... Este jefe nos va a dar creo que 10.000 almas. Lo cual voy a usar, sí. Para la cresta de artorias, en mi caso. En su caso, si quieren subir de nivel, lo recomiendo. Si no... Como que da lo mismo, realmente. Comprense esa cresta de artorias. Y... Algo muy bonito que está aquí. Ustedes pueden seguir. Ir hasta la torre. Suban, suban, suban. Todo lo que puedan. Y aquí mismo. Hay una llave. Y un asco. Nos dan un hueso regreso para poder regresar de inmediato. Y me parece que no voy a hacer eso. No voy a utilizar el hueso regreso. Porque quiero recoger algo de regreso. Les quiero mostrar un poco más del bosque. Ahora que ya no estoy en peligro de ser invadido. No pueden ser invadidos cuando el jefe de la zona ya está muerto. Y es la razón por la que yo, siendo humano, me apuro. Si veo que... ¿Cómo se los explico? Pues soy humano. El jefe está vivo. Voy a tratar de apurarme lo más posible. Porque cuando... Después de cierto nivel ya no tengo esa prisa. Pero en este momento ni mis armas, ni mi equipo, ni mis anillos están... No estamos listos para... Para matar invasores. Ellos seguramente van a tener mucho mejor equipo que nosotros. A pesar de ser de un nivel igual o inferior. Entonces, este... Es algo que quiero evitar. Les voy a mostrar desde la entrada del bosque. Las cosas que... Que podrán recoger aquí. Que tal vez serían de interés. Hay una lanza muy importante. En esta zona. De hecho, esta es la entrada del bosque. Como habíamos entrado aquí. Les dije que estaban las plantas. Ahora podemos ir con calma. Ya no tenemos que guardar curaciones para el jefe. Aquí a la izquierda. Hay un agujero. Se acaba de activar una... Un arbolito. Y el partisan. ¿Qué es una lanza? Vamos a recoger esto. Luego les enseño qué son esos. Con escudo. Muy fácil. Debí de haber hecho eso antes. Recojan todos los musgos. Que estos árboles te dan. Esta zona está llena de caballeros de piedra. Y no tienen que matarlos realmente. Para recoger lo que quiero recoger. Que es lo que está en ese cuerpo. Pero lo recomiendo ampliamente. Si no están acostumbrados a correr entre mis amigos. Bueno. Bloqueo por instinto contra estos caballeros. Normalmente dejo que hagan la caminata tranquila de la paz. No fue necesario. ¿Habrá otro caballero aquí? Estoy casi seguro que hay un segundo caballero. Supongo que lo sabremos cuando lo sabremos. Ya lo escuché. Aquí está. Voy a dejar tantita estamina. Para poder bloquear. Cuando muera. El aura se disipa. Perfecto. Y al final va a haber tres árboles. Lo bueno de que son tres árboles es que. Oh no. ¿Saben qué? Recogemos esto. Y nos vamos. Oh oh. Me topé con una de las dificultades de ese árbol. Casi nos bloqueó el camino. Es la cosa más troll que les puede pasar en este juego. Acabamos de recoger el set de caballero elite. No importa. Alcanzamos a descansar. El set de caballero elite. Aquí es donde recomiendo que vayan a comprar este. Este es uno de los sets más populares. No puedo rodar con él. Es algo muy pesado. Este le llamaría armadura media realmente. Pero es suficientemente pesada que no puedo rodar con él. Tal vez con los pantalones. Con los pantalones sí puedo rodar. Voy a mantenerlo. Me da un poco de defensa. No me voy a quejar de un poco de defensa. ¿Ven este árbol? Este árbol es muy curioso. Porque se mueve. ¿Y de hecho pueden dañarlo? Yo no lo mato. Porque se me hace un enemigo muy curioso. Me gusta mantenerlo vivo. Porque ese enemigo. Este. Ya no regresa una vez que lo matas. Entonces este. Voy a matar a las mantarrayitas que están aquí. Principalmente por esas. Por esos musgos verdes. Que te dan. Me gustan mucho. Aquí debería de haber más mantarrayas. ¿O se lo enseñan? Qué triste si solo es ella. Debería de haber tres. Pues estoy pensando en otra zona. Aquí hay otro de estos árboles vivos. Pueden ver que están vivos porque se mueve. Y camina. Si no me deja pasar lo voy a tener que matar. Pero bueno. Ya bloqueó mi camino. Está perfecto esto. No recomiendo que se acerquen a la... Al risco que está allá. Recomiendo que sigan por este camino hacia arriba. Aquí va a haber caballeros de piedra. Podrían correr. Y es algo que no voy a hacer todavía. Pero les voy a mostrar la ruta de escape. Si por así es necesario. Aquí pueden no pelear con él. Realmente da lo mismo. Pero yo quiero pelear con él nada más para seguir demostrando como que el método más fácil de disponer de este tipo de enemigos. Que de nuevo es esperar. Mientras tengamos el aura no podemos rodar. Hay que ser un poco más pacientes. Le sigo dando la vuelta. Y aquí hasta arriba hay algo que se llama el anillo del lobo. El anillo del lobo me lo voy a poner de inmediato. Es extremadamente bueno. Tengo esta aura ahora en mi pecho. Por así decirlo. Ahora puedo resistir ataques. Sin doblegarme. Soy inmune al stun. De una manera limitada. Ah sí. Cuando regreso va a haber otro caballero de piedra. Ni me voy a molestar demasiado. ¿O no? Ah acabamos de ver el efecto del anillo del lobo. De hecho. Recibí un espadazo. Y no hubo gran problema. Ese es totalmente el trabajo del anillo del lobo. Estos son ataques fuertes. Para poder atravesar su armadura. La armadura pesada. Tiene que ser muy resistente a cortes. Entonces una espada normal. Una cimitarra. Un sable. Este va a tener problemas con estos caballeros. Pero. Esta espada tiene un piquete. Aparte de ser un ataque fuerte. Es un tipo de defensa para el que. No son buenos. Este. La armadura pesada. O más bien no es. No es tan buena. No. Yo quería esas cosas. Sí. Ok. Sí. Alcanzamos a recogerla. Hay cuatro mantarrayas. Dios. Dámela. Dámela. Para que. Antes de que te vayas. Porque estas cosas tienen a desaparecer. Entonces este. Me gustarían mucho estos pastos. Estos pastos son muy 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 útiles. Ya con todas estas mantarrayas. Voy a recoger aquí un alma. Esas son creo que cinco mil almas. Es bastante útil. Pero voy a continuar aquí arriba. Nada más quería este. Matar a los caballeros. Y obtener este. El anillo de lobo. Que de nuevo. Es este. Sútil en extremo. El anillo de lobo. Es uno de esos este. Anillos que son. Es muy bueno tenerlos en nuestro repertorio. Aquí hay un. Hay un brinco. Que se tienen que aventar. Ya que lo tengan calculado. No es lo más terrible. Y estamos de regreso al inicio del nivel. De hecho. Con este brinco. Al inicio cuando empecé a jugar en esta zona. Les mostré la localización. Me parece que sí. Vamos con Andrés de una vez. Estamos muy bien. Este es el estilo de espada con escudo. Es bloquear. Contra atacar. Tengo hasta tiempo de poner mi espada a dos manos. Y poder utilizar el ataque fuerte. Bloqueen su dirección. Por si. De pura casualidad. Cuidado con esas cosas. No los van a matar de un golpe. Pero pues. Vale la pena esquivar. Hola Andrés. Oh está pidiéndonos el asco adivino. De hecho. Este. Sí. Le voy a dar el asco. Con eso. No lo voy a hacer. Porque no tengo ni los materiales. Ni un arma que quiera ser divina. Necesitan titanita verde. Es un poquito difícil de conseguir en esta etapa del juego. Pero. Para eso sirve modificar equipo. Modificar equipo. Puedo hacer un. Un arma mejorada a más cinco. Adivino. Divino. Escala con fe. Pero tiene otras ventajas. Yo siempre tengo un arma divina. Este build. Ya sé que arma divina voy a usar. Y la razón por la que es bueno tener un alma. Un alma. Un arma divina. Es para poder lidiar con esqueletos. O sea. Los esqueletos son. Son débiles a martillos. Y a daño divino. Entonces es básicamente lo que voy a estar usando. El que la cresta de autorias. Sí. Por favor. Tengo. Tienes un mazo. Tú no tienes un mazo. Me gustaría que comprar un mazo. Sería de lo más. Más útil. Pero por ahora no tengo nada que hacer contigo. Tengo siete mil almas que gastar en niveles supongo. Ahora que ya no tengo que preocuparme por mejorar armas ni nada de esas cosas. Estamos a nivel quince. Perfecto. Tenemos tres niveles. Voy a usar estos para. Ah. Vitalidad. Aguante. ¿Sabes? Voy a necesitar este mente después. Voy a dejar mi mente en diez. ¿Sabes qué? Olvídenlo de mente. Destreza está bien. No estoy seguro. Como que sí quiero aguante. Ya está. Aguante de 20 es muy bueno para el inicio del juego. Te va a permitir rodar con armadura después. En este momento todavía no tengo un anillo que me va a ayudar con eso. Y justamente a eso vamos. Vamos a regresar a... De hecho, este es un buen momento para ver cuánto daño le hacemos ahora con nuestras armas mejoradas a esta cosa. Ok. Dije que era para principiantes, entonces no vamos a hacerlo. Él no es difícil, pero realmente no recomiendo que lo mates ahora si sientes que le haces muy poquito daño. Entonces no lo vamos a hacer todavía. Voy a hacerlo cuando ya tenga más daño atrás de mí, pues. Pero yo creo que cuando ya tengo un arma mejorada a más diez es cuando voy a empezar a hacer eso. Vean que tomamos el camino opuesto al original. Y van a ver una torre. Vamos a esa torre que está allá. De hecho, no sin antes descansar en una fogata que hay aquí abajo. Ahora, ojo. Esta fogata está cuidada por un caballero negro. No he peleado con un caballero negro en años. Un literal años. Lleva que no he peleado con uno de ellos. Ah, miren esas cositas de lagartijas. Siempre matanlas. Esta lagartija específica tiene una chance de darnos un... Ok, qué bueno que no nos dio eso. Un trozo azul. Y no quiero un trozo azul. Nos dio un trozo normal. Lo cual me emociona mucho. Los trozos de armas son muy, muy buenos. Aquí obtenemos todo el equipo que está asociado al cazador. Una de las clases iniciales del juego. Y más adelante, donde esté ese bosque, pueden obtener la armadura del caballero. Que sí la vamos a obtener. Sí lo vamos a hacer. Efectivamente vamos a comprar la armadura del caballero. Pero no en este momento. Este es el caballero negro. Pueden ustedes, este... Matarlo a puro golpe crítico. Lo pueden tirar al risco, pero no es lo que quiero mostrar ahorita. Porque eso requiere, este... Técnicas avanzadas. ¿Ven eso que nada más estoy yendo a su espalda, yendo a su espalda y haciendo un ataque crítico? Voy a descansar en la fogata que está aquí. Porque quiero mostrar varias técnicas con este caballero negro. Pero les quiero mostrar, este... Cómo pueden garantizar ese infinito. Por así decirlo. Entonces quiero poder, este... Irme y descansar. Esta fogata de nuevo, muy útil. Ah, ya tenemos al caballero negro de nuevo. Debería de estar a mi derecha. Y arriba, supongo. Ah, ya viene. Pueden usar su escudo. Tengo el... Ok, cuando estemos a sus espaldas, exactamente a sus espaldas, pueden hacer un ataque crítico. Voy a dejar de usar un arma para solamente hacerles el daño. Cuando se levanta... Cuando se levante totalmente, pueden hacer un ataque. Y pueden ver que casi lo tiro, ¿no? Y de hecho esa es la técnica como para tirarlo por el acantilado. Y matarlo así. No se preocupen, cualquier equipo que tire este caballero, se los va a dar de todos modos. Entonces, este... Ese no es un tema. Pero les quiero mostrar una técnica más o menos avanzada. Su parry... Ok, déjenme hacer esto. Este parry, este movimiento del escudo, puede ser cancelado un ataque crítico. Eso te va a permitir no tener que ser demasiado exacto con cuando haces el ataque crítico. Porque puedo hacer un parry. Ok, nuevo ataque crítico. Salió mi ataque normal. Pero... Dame tu espalda, por favor. Tengo que curarme, por favor. No estás cooperando. Justo lo que quiero demostrar es... Voy a hacer un ataque crítico normal. No te caigas, por favor. Demonios. Te quiero aquí, te quiero aquí. Ataque crítico normal. Me voy a poner a sus espaldas, voy a hacer un parry y luego atacarlo. El parry es cancelado por mi ataque crítico. Ahorita no le puedo hacer eso. Está bien, vamos a tirarlo. Ya demostré lo que quería demostrar. No nos dio la labarda tristeza. No vamos a poder usarla de todos modos. Pero, como sea, las armas de caballero negro hacen daño adicional a demonios. Entonces es muy deseable realmente poder hacer eso. De todos modos, puedo subir de nivel. Me parece que sí tengo las almas. Sí, un poquito de vitalidad estaría bien. Porque voy a encontrar un enemigo que... ¿Cómo explicarlo? Este enemigo es muy truculento. Ah, sí. Recogí un escudo muy importante aquí. Si ustedes van a usar un arma de dos manos, pueden utilizar el escudo de la cresta de pasto. Este escudo les permite regenerar su stamina más rápido. Y es realmente un escudo muy bueno para aquellos personajes que usen armas a dos manos. Porque el escudo como tal no es terrible, pero no es el mejor. Es mejor el escudo inicial del guerrero que pueden comprar de todos modos con el comerciante que está en la primera zona del juego. Este es el escudo a usar. Pero el escudo a tener en la espalda es el escudo de la cresta de pasto. Tiene el mismo efecto que comercian algunos ítems con la ventaja de que no tienen que andar comprando pasto todo el tiempo para tener ese beneficio. Aquí, esta puerta es abierta con una llave que obtuvimos del jefe mariposa. El jefe mariposa no es una llave. Esa llave abre esta puerta. Escuchan esos pasos. ¿Sí lo escucharon? Aquí lo voy a abrir. ¡Hola! Está muy cerca de mí. Ese es un poco preocupante. Él tiende a matar a gente de un golpe. Tengan muchísimo cuidado con él. Es realmente preocupante. Pero a su vez, sus ataques lo dejan muy vulnerable a ataques críticos. Pueden ver eso, ¿no? Puedo estar aquí. Ataque crítico. También sí pueden reaccionar a su ataque. Justo cuando les va a pegar, tienen que presionar el parry. De nuevo, él hace muchísimo daño. No lo recomiendo a menos de que estén muy seguros. Pero la mejor parte es que ni siquiera tienen que hacer esto. Podemos hacer la técnica del parry y luego ataque. Ir a su espalda, parry ataque. Ir a su espalda, parry ataque. Y nunca va a poder separar. Una vez que lo tienen en el piso... Ya lo pueden dar por muerto, ¿no? Y hago el parry para que el ritmo del ataque se haga automáticamente. El parry les va a dar esa pauta. Entonces, no pueden arruinarle en el ritmo. Con que dentro de la ventana del parry se puede hacer un ataque crítico. Va a ser cancelado al ataque crítico. ¿No has muerto todavía? Muy bien. Porque te quiero matar con estilo. Adiós. Este caballero le dicen a Havel... No estamos seguros que sea Havel. Pero nos da el anillo de Havel. Havel tenía todo un orden de caballeros. Y ahora con el anillo de Havel y el anillo de lobo... Es muy probable que pueda utilizar armadura. Porque el anillo de Havel... Te da un bono... A tu carga. Puedes cargar más cosas con él. Excelente. ¿Puedo utilizar guantes? Ok. No guantes, pero... Podemos usar armadura sin pantalones. Lo cual ya es un avance. Bueno, supongo que si nos interesara cómo nos viéramos... Tal vez este... Mira nada más. ¿Puedo usar guantes? ¿Puedo usar guantes pesados? Ah, qué interesante. Muy bien. Ya tenemos una armadura que se ve más o menos decente. Lo bueno es que podemos seguir subiendo. Y tal vez... Uno puede acceder a esta zona con la llave maestra. Porque la llave maestra abre esta torre. Pero sin la llave maestra. Pueden ver que hemos regresado al burgo. Lo cual es extremadamente interesante en mi opinión. ¿Todavía no acabamos? Entonces no quiero llegar al burgo. Pero sí quiero comprarle unas cosas al comerciante no muerto del burgo. Por favor. Ah, gracias por la titanita. De hecho, hagamos un espacio para poder pelear con el caballero negro que está aquí. Oh, no. Ya somos lo suficientemente fuertes para andar matando caballeros negros. La mejor parte. ¿Les dije que no lo iba a hacer de inmediato? Lo bueno, esto no es de inmediato, ¿no? Ya hemos tenido bastante preparación. Hemos matado a las gárgulas. Tenemos armas totalmente mejoradas. Entonces, este... No sé qué más decirles. Estamos listos, pues. Si quieren descansar allá, este... Ahorita no lo recomiendo porque ya maté bastantos enemigos, pero... Podrían hacerlo para estar cerca si no están seguros de que van a poder con el caballero negro. Pero yo voy a matar al caballero negro en este momento. ¿O saben qué? Este... ¡Ay! Casi me caigo. Solo para demostrar de nuevo técnicas de ataques críticos, ¿no? Porque estamos en el... En el momento donde... Eso parece ser la temática de lo que estoy haciendo aquí. Entonces, este... Voy a bajar. Hola, ¿cómo estás? Le voy a decir... ¿O no puede acercarse caminando, de hecho? No hay gran problema. Caminando, caminando... ¡Ah, no! Ven, ya no me hace tanto daño como lo hace al inicio del juego. Eso es gracias a los niveles que hemos hecho. Los niveles que hemos subido nos dan defensa. Y aparte tenemos la armadura ahora en todos los slots, ¿no? Excepto la cabeza. ¡Oh, maldito! No me castigues por tomar... ¡No! Soy adicto. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo bueno es que tengo el... Un escudo muy bueno. Ahí está. Hace el ataque crítico. Bueno, voy a poner el puño. Misma cosa, ¿no? Pueden hacer un parry. Aquí ya lo... Ya lo podría matar en el segundo, ¿no? Este... Parry. Esto lo pueden hacer sin mucho daño, como pueden ver. Este es un infinito de Marvel. O sea, si yo quisiera, en serio, lo podría matar así. Pero no es lo que quiero hacer. Ya demostré la técnica, ¿no? Pueden hacerlo sin el parry. El parry solamente es para darles este... El espacio en el tiempo, por así decirlo. Pero quiero demostrarles que sus ataques son... Relativamente fáciles de detener. El único con el que tienen que tener cuidado es con su escudo. Él puede atacarlos con su escudo también. Pero yo creo que la manera más segura de pelear con un caballero negro es justo así. De hecho, yo creo que este caballero negro es buena práctica. Para que aprendan la técnica del parry de una manera segura. Porque no hace tanto daño al caballero negro de aquí. Pero a la vez es suficientemente castigable que no van a querer que les peguen. ¿Será que con esto sí llega? ¡Ah! El glitch que quería mostrarles al inicio del juego. Esta vez sí funciona. Estamos haciendo el nivel al revés. De hecho, aquí es donde... Es como, digamos, la siguiente zona del juego. No lo voy a hacer ahorita. Se va a hacer sesión 3. Vamos a abrir esta puerta con una llave. Ah, no. Esta puerta no se abre con una llave, ¿verdad? Este es un atajo. Sea como sea. Ahorita quiero ir con el comerciante no muerto. Porque sí quiero comprar unas cosas que no le compré la primera vez. Me parece que me falta una zaponita naranja. Y si quiero eso para después. No es parte de la partida. Entonces pueden ignorar eso totalmente. Y si ya lo mataron, ¿no? Este... Por su katana. ¿Qué les puedo decir? Ahorita ya tienen armas tan mejoradas que... Estos enemigos deberían de ser un chiste. Hola. Ok. Chico. ¿Me podrías dar... Sí, los dedos secos. Un par de bombas. Solo quiero dos bombas. Realmente. Lo vamos a hacer después. Ya tengo una daga. No estoy seguro. Pero voy a comprar una daga. Y... Supongo que este mazo va a funcionar suficientemente bien. Quería un mazo, mazo. O sea, un mazo, este... Aquí pueden comprar, de hecho, el escudo que tengo. Pero también quiero este escudo de... De cuero. El escudo pequeño de cuero es el escudo más ligero del juego. No es bueno, pero... Puedes parar ataques con él sin problema. Entonces, este... Ahí está el detalle. Y quiero comprar tanto... La armadura de cadenas como esto. Todo el set de cadenas excepto el casco. Porque no voy a usar un casco. Por... Vanidoso. Podría usar este... La armadura de cadena. Ah. Ok. Ya tengo armadura, ¿no? Entonces estoy... Estoy bastante bien posicionado. ¿Cuánta... ¿Cuánta titanita tengo en general? No tengo demasiada, pero... Supongo que puedo usar esto para mejorar mi escudo. Lo bueno es que no he descansado. Entonces puedo utilizar un hueso regreso. Para regresar hasta el bosque. No saben, voy a mejorar este... Voy a mejorar mi escudo. Es una buena idea. Porque voy a... Voy a pelear contra un enemigo que... Que requiere... El uso de un escudo. No lo requiere, pero es altamente recomendable. Les voy a mostrar este... La táctica. Si bien que me fui directo a la... A la torre. Este... Pero no al bosque en sí. Que está allá adentro. Eso tuvo su razón de ser. Y es porque... Allí atrás a lo lejos... Pueden ver enemigos. Y un lago... Con una hidra. Esa hidra... Este... A mí me da bastante miedo. Les voy a ser sinceros. Realmente no quiero meterme con ella... En lo absoluto. Me ha matado de un golpe varias veces. No importa el nivel. Hace bastante daño. Ay no. Tenías que resistir todo... Todo mi daño, ¿verdad? Ok. Está bien. Justo lo quiero aquí. Estoy peleando con el golem... Pero teniendo cuidado con lo que lanza la hidra. La hidra lanza proyectiles hasta acá. No recomiendo que peleen contra todos los golems. Les voy a mostrar la táctica... Para lidiar con estos hombres. Un escudo. Es bueno. Exacto. ¿Venezar? Pónganse entre la hidra y los golems. No vas a lanzar. Por favor. ¿Un poco? Recuerden tener su aguante lleno... Cuando lleguen estos proyectiles. Porque... Queremos bloquearlos. Me cayó por atrás. Eso puede pasar. No es un problema. Ah, el bosque me ha... Este... Me ha protegido. Está bien. Les voy a pegar por atrás un par de veces. No es lo más terrible. Aquí no van a poder... Caminar rápido. Pero están bastante seguros contra sus proyectiles. Mantenga su escudo. ¡No! Les dije o no les dije. Que los podía matar de un golpe. Debí de haberme adentrado más al agua, supongo. Utilizaron las humanidades gemelas porque... Quiero hacerme humano y mejorar esta fogata. Toda la armadura. De todos modos nos golpea. Mejoremos esta fogata. Porque quiero 10 frascos. No quiero andar contando mis curaciones. Realmente recomiendo un escudo más pesado. Pero pues, ni modo, ¿no? La hidra. Así es la hidra. Decidió utilizar sus proyectiles en vez de... Atacarme como debería. Una vez que está así de cerca, la hidra debería. Y... Pero ya vieron que no siempre obedece. ¿Deberían no querer usar proyectiles? Mis almas ya no importan. Ya las gasté, ¿no? En todo lo que quería. Entonces, este... De alguna manera, esta muerte fue más o menos irrelevante. Afortunadamente. Y es la razón por la que... Recomiendo que gasten... Todo el dinero que tengan... Antes de pelear con algo. Difícil. ¡Oh, no! Por favor. Hidra. Hidra. Ayúdame. Ayúdame. Me pegó por atrás. Tiene un mal hábito de hacer eso. Ten cuidado. Voy a poner aquí para que no me pueda dar con los proyectiles. Y curarme. Una vez que llegan los proyectiles ya puedo salir. Me acerco, me acerco, me acerco. Cuidado. Se pueden caer del lago. Ok, eso es lo que queremos. Hay que atacar sus cabezas. Está bien. Escojan una cabeza, no importa cuál. No, no, no. Pero no proyectiles. ¿Ven que bloqueé del lado opuesto? Es para no morir. Ok, va una cabeza. Las cabezas. Mientras menos cabezas tenga, más fácil va a ser de matarlas. ¿Ven que bloqueé del lado opuesto? Demonios. Ya ven, no son tantos proyectiles. Es menos probable que me mate de la nada. Otra cabeza. Otra cabeza. ¡No! Odio que decida tirar proyectiles cuando estoy tan cerca de ella. Los botes. Bien. A ver si puedo llegar a sacar esa. Bien. Bien. ¿Sólo nos queda una cabeza armadura de caballero? Cuidado con caerse, ¿eh? Este, hay un... Hay un borde aquí Maldita Aquí es donde creo que sería mejor usar un arco O una bomba de fuego Realmente un arco sería bueno Voy a mostrar cómo usarlo ¿Requieren equipar flechas? ¿No tengo flechas? Ah, sí, flechas Tengo flechas con... Es lo que acabo de recoger del cazador Y atacamos con R1 No hacemos demasiado daño Pero poco a poco le vamos a quitar bien Cuando se me cruce No iba a llegar esa cabeza Lo bueno es que esto es lo que acabamos de recoger del cazador Y creo que sí son suficientes flechas para matarlo Apunten un poco arriba de lo que necesitan tirar Porque... La flecha cae Con el paso de su trayectoria Vamos, vamos Debí de haber comprado flechas con André Si este no mata a la hidra voy a ir a comprar flechas con André No hagas eso Sigue atacando, por favor Me parece que le puedo dar aquí ¿Lo intentamos? Me va a dar mucha risa que por esa flecha que fallé No lo pueda matar 25 Ya, ya vamos cerca Ya vamos cerca ¿Ven que no tienen que quitar toda su vida? Con cortar todas las cabezas vale suficiente Nos da 5000 almas por hacer todo eso De hecho, hay más cosas que hacer aquí Pero no voy a molestarme en hacer todo eso adicional Si les soy sincero Porque hay más cosas allá atrás Y hay una escalera Solo lo voy a mostrar No tengo demasiadas ganas de hacer eso ahorita Porque no tengo un anillo Hay un anillo específico que... No puede obtener Esto va a otra parte del bosque No me interesa esa parte del bosque Es algo más avanzado Lo vamos a hacer en alguna otra sesión Ahorita como no pueden correr en esta agua Recomiendo que solo ruedan Y aquí de hecho está el DLC del juego En este momento no lo hemos activado Realmente no es difícil activarlo Pero sí requerimos rescatar a una doncella Que creo que es lo que voy a hacer en este momento Sí, puede salirse uno del juego Para que el área recargue Con la hidra viva Este... No aparece el enemigo que necesito Les voy a mostrar este Lo que voy a matar No es... No es muy... Este... De hecho, este enemigo es bastante fuerte Si no se sienten cómodos peleando con él Podrían hacerlo después Pero... Nuestro escudo Justamente iba a preguntarme Si el escudo era suficiente Porque no podemos rodar, ¿no? Recuerden permitir que... Bajar su escudo Para poder... Este... Recuperar su aguante Vamos bien ¡Oh, no! Cuidado con eso Hace daño mágico Vamos a tener que rodar cuando haga eso Ok, 93 de daño Eso no lo van a poder bloquear ¿Realmente deberían de bloquear solo los golpes debiles? Eso no es golpe débil Ja, 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 ja Si ven que se tarda mucho en... ¡Ja! Tuve suerte Tuve mucha suerte Oh no No era el ataque que me esperaba Creo que ya con uno Aquí está Dusk De Ulasil Así que... Así que... Tú me salvaste Más gracioso Estoy profundamente obligada Soy Dusk De Ulasil Yo me llegué de una edad longa antes de tu... No puedo estar aquí por mucho Así que... Antes de desesperar Permítame que me preguntarte una cosa Mi casa, Ulyssil Esa casa de los romanos antiguos Mi esperanza es pasar este conocimiento a ti Con tu experiencia ¿Esto será de asociación a ti? Decimos que sí Dusk de Gullasil es una maestra de magia No es magia extremadamente útil Continuemos Es el problema de no tener el anillo desde antes Hay un anillo que te permite correr en aguas Profundas por así decirlo Pero voy a mantenerme aquí en el borde Para poder correr lo más posible Les quiero mostrar Podría regresar ahorita con un hueso regreso Pero les quiero mostrar Donde pueden encontrarla a ella De hecho se ve desde aquí Su símbolo parece sea su mano o no Al final de este bosque Puedes comprar varias cosas Yo recomiendo que compren este Si son de magia Compren su catalizador Es un catalizador que no tiene escalamiento Pero es muy bueno hasta niveles altos de inteligencia Soy Dusk de Gullasil Es un honor verte de nuevo Tiene un emote Y estas son Las hechicerías De Gullasil Camaleón es una muy divertida Que te disfraza como un objeto del mundo Todos los demás son bastante inútiles Supongo que utilizar luz es un poco útil Puede hacerte invisible Contra enemigos No se me ocurre otra cosa Puede esconder tu arma No es algo extremadamente útil tampoco Y este catalizador es muy muy bueno Lo recomiendo ampliamente De nuevo su escalamiento es muy pobre Pero Lo puede usar solo con 12 de inteligencia Y tiene bastante ataque Para eso Lo que tienen que buscar con catalizador Es algo que se llama Spelladjust Pero Creo que Ah Magadjust Ahí lo tenemos hasta arriba En mi caso es muy bajo Porque no tengo inteligencia Ella se va a quedar ahí No hay problema que ella se quede ahí Maten a los enemigos Antes de llamarla Para que no se les muera Supongo que ahorita ya puedo Ah no Vamos al burgo Ahora que regreso Que recuerdo Regreso Vamos al burgo O vamos allá arriba Vamos allá arriba El burgo no me interesa tanto como Como las otras cosas De hecho quiero cambiar mis Mi armadura A solo de caballero Me pregunto si con Armadura de caballero puedo robar Quede cerca de con otros guantes ¿Sin guantes? Ok Supongo que con eso Quita las de cadena Bien Guantes Lo que voy a hacer es este Ponerme mi armadura de guerrero Supongo Con armadura de caballero Ah bien Bien Esto funciona Tenemos algo de armadura Ahora que tenemos el anillo de habel Pues ya podemos tener puesto algo Y con el anillo del lobo Tenemos varios beneficios De armadura pesada Sin necesidad de ponernos Armadura pesada Ahora el anillo del lobo Parece que resuelve Muchos problemas Pero tiene una Una debilidad muy amplia O más bien muy fuerte Que a pesar de que nos da equilibrio Que es lo que nos permite resistir Ser conveados Por enemigos Este No nos da la defensa Que nos daría tener la armadura Que nos da el mismo equilibrio Pues si vas a ser un poco más frágil Pero con el anillo de habel Este Podemos compensarlo un poco Entonces Tengo armadura más o menos ligera Con unas botas pesadas Y eso este Eso me da equilibrio Y no tengo defensas Demasiado bajas ¿No? Es este Es algo más o menos promedio Y de hecho Les quiero mostrar algo más Que Que es Que va a ser útil Ojo Que bueno que tenemos El anillo del lobo Porque nos hubiera hecho combo Porque no fue necesario Esquivar De todos modos Hola Andrés Subamos de nivel Me gustaría tener 20 de aguante De hecho De una vez Voy a tener 14 de fuerza Porque lo voy a requerir Después De hecho Voy a requerir 20 de destreza En algún momento De mi vida Pero Tengamos esto Les voy a mostrar Un anillo Este anillo Es muy muy útil Aunque requiere Un poco de trabajo Para obtenerlo Entonces Este De hecho Quiero matarlos a ellos No porque requiera Las almas Creía que se iba a poder Hacerle Parry Al resto Ven Por favor Quiero Quiero ver Si me dan Titanita La titanita Es un poco cara 800 Almas La pieza De titanita Lo cual serían Más o menos 10 o 9 De estos soldados Pero justo Les quería mostrar Que cuando regresen Al altar Del enlace De fuego Firelink Pueden tirarse Antes de llegar Hasta el fondo Ya es un poco Más obvio Para donde vamos Quiero recoger Eso que está ahí Que es una llave Muy útil Me voy a poner Un casco La razón Es para poder Rodar De manera mediana Y la razón De eso Es para poder Llegar aquí Fácilmente Pueden hacerlo Con un rodo ligero Pero requiere Más precisión A mi me gusta Usar una rodada Mediana Para llegar Y generalmente Yo tengo El equipo Suficiente Para estar Justo En la rodada Ligera Entonces cualquier Cosa más pesada De lo que traiga Me va a poner En rodada Mediana Y pues Eso es todo Lo que quería Decirles Una vez que Recojamos Esa llave ¿Ven el cuervo ¿Ven el cuervo Que nos trajo Vamos a usarlo Pronto Les quiero mostrar Algunas cosas De hecho En este momento Ya tenemos elementos Para lidiar Contra esqueletos Pero no Pero no lo vamos A hacer Todavía Pero si Quiero mostrarles Algo importante En cuanto A Los esqueletos Y todo eso En la siguiente sesión Creo que lo que voy a hacer En la siguiente sesión Creo que voy a obtener El ritual Que Que se necesita Para tener Más curaciones Y eso les va a ayudar Mucho en Anor Londo Y La verdad es que Hacer cooperativo En Anor Londo Es de las cosas Más divertidas Que hay En este juego Anor Londo Yo opino Que es como Un lugar muy bueno Para cooperativo Y hablando de invasiones La fortaleza de Zen Esa es la buena De nuevo Me voy a poner un escudo Solamente para tener Una Una rodada mediana Boom Está bueno Ya no Ya no lo necesitamos Me parece que Estoy de nuevo Aquí arriba Que era justo Lo que quería Les voy a mostrar Este Lo que se puede hacer Aquí Acérquense a este nido Poco a poco Porque se pueden caer Y si ven que Ahí nos dice que Nos hagamos chiquitos Lo voy a hacer chiquito Quédense chiquitos Un buen rato No se levanten No se preocupen El cuervo va a entender Este ¿Dónde está el cuervo? Sí, está allá abajo Debería de entender El mensaje pronto El mensaje pronto Ahora Esos se ven como huecos bastante básicos Tengan el respeto Estos huecos no son un chiste Traen este Traen antorchas Y ese ataque Tiene el potencial de matarlos de un golpe Así que Les recomiendo muchísimo que bloqueen un ataque No importa cual sea Y luego ataquen No se No ataquen ustedes primero Porque ese ataque donde se vuelven locos Tiene una buena probabilidad de matarlos de un golpe Y justo venimos aquí A recoger un secretillo De hecho No vayan por el centro Que bueno que me acordé No vayan por el centro de esta zona El piso se cae Y vamos a tener que pelear con un jefe Que no estamos listos Es un poco fuerte Aquí voy a descansar Realmente no quiero hacer demasiado No quiero tener que lidiar con algunos enemigos Que están aquí Entonces este Voy a tomar una ruta muy específica Y recomiendo que ustedes tomen la misma ruta Usé la fogata Para no tener que Prepararme Por morir Aquí también podrían usar la fogata En mi caso Este ¿Escuchan eso? Podríamos tomar el camino dramático De hecho Lo voy a hacer Lo voy a hacer Déjame Tómense el camino dramático Pensé que quiero tomar una ruta La ruta sería nada más subir Pero pues No voy a hacerlo Realmente lo único que quiero de aquí Es un anillo Pero voy a lidiar con un par de caballeros negros Con la táctica que les he mostrado Esto no debería de ser difícil Porque aquí Solamente voy a lidiar con este caballero negro Eso es todo Porque quiero ver la Oh no me salió Casi me muerto Vamos a la fogata Bueno no Estamos bien Estamos bien No voy a hacerle parry Ya les he mostrado que Lo puedo hacer Voy a matarlo de una manera básica Bloqueamos un ataque Nos vamos a su espalda Parry Ataque Parry Ataque Lo mismo ¿no? Hacemos este ciclo Y seguimos ciclando Quería este Para la besta de YouTube ¿No? Ah ya se murió La regué el último Por andar tomando Este Screenshots Para el YouTube Pero no importa Pueden ver ahí Un caballero Es el caballero Que nos ayudó inicialmente No es muy fuerte Afortunadamente De hecho No tienen que matarlo Eso fue reflejo Disculpen Este Su arma Hace un poco De daño mágico Y tiene buen daño Ahora que lo estoy viendo Pueden buscar su espalda Realmente Como que Ese es el juego Dark Souls 1 No pueden hacerle parry A las patadas Oye Deja de patearme Por favor Usa tu espada Esa sería Como la manera Más fácil De hacer las cosas Espérense Que acabe La animación Si le hacen Un parry Pero Yo recomiendo Que ocupen Este enemigo Para practicar Sus parries Una vez Que saben Hacer parries Es este Es la cosa Más sencilla Y pueden Una vez Que le hacen Un solo parry Pues pueden Ciclarlo Como el caballero negro Nuestro amigo Muere Una segunda vez Y obtenemos Su escudo Ese escudo Es muy bueno Para bloquear Magia Pero no es Para lo que vino Se me olvidó Que esa cosa Me Que caso Tan chistosa Que agradable Sujeto Ya vamos De este lado Esta no es Mi arma final Les cuento El arma Que planeo Usar Es Este Es una katana Ah que demonios Yo quiero venir aquí Donde estaba El soldado inicial Pero ahora Hay dos Lo bueno Es que ahora Deberían de estar Bastante familiarizados Con ellos Como que esa No te mató Y no me salió El parry Tampoco Pero vieron Mi armadura Y mi equilibrio Y mis anillos Todos me dieron La ventaja Que requiero Voy a patearlo Porque ya me hartó Te dije Voy a patearte Podrías Este Gracias Supongo que podría Atacarlo a dos manos Medio otra espada No requiero esa espada Voy a tirarla De una vez Hay algo más Que necesite tirar Ah tengo una espada De caballero negro El espadón De caballero negro Es este Es un arma excelente Si les dan Un caballero negro De verdad este Ya ganaron Esa arma Se la pueden llevar Al final del juego Sin problemas Pero yo quiero Este anillo Ahora lo que es Ese anillo Es un efecto Bastante curioso Les va a permitir Correr En aguas profundas Como por ejemplo Donde estaba la hidra Entonces podrían Podrían hacer esto Antes de la hidra Y tener una ventaja Bastante fuerte Contra ella Pero yo les quería Mostrar esto al final Porque pues Si no tendría que Caminar entre el asilo La hidra Y ese tipo de cosas Pero realmente Este Este paso Lo podrían hacer Desde el principio Desde que matan A las górgolas De hecho ni tienen Que matar a las górgolas Para venir aquí Podrían obtener Este El escudo Y el anillo Que obtuvimos ¿Saben qué? Voy a aprovechar Para hacer Una cosa más Antes de irme De aquí Hay un caballero negro Esta vez Si lo voy a matar rápido No me voy a molestar En matarlo lento Porque es un caballero Con un espadón Es el arma Que realmente es fácil La alabarda Se me dificulta Un poco más Y también el espadón El ultra espadón Perdón En eso Podemos continuar Supongo que esto No es la manera Rápida La manera rápida Es esta Porque se tarda Mucho en Una daga Sería muy útil Aquí Pero no tengo Una daga mejorada Las dagas Son justamente Para ataques críticos Un trozo de titanita Y una muñeca peculiar Ahora Esa muñeca peculiar No la voy a usar Sirve para desbloquear Un nivel secreto Disculpen a mi perro Abdul Por favor No voy a usar Un hueso regreso Porque ya maté Un par de huecos Que no quiero volver a matar Nos vamos a ir Del asilo De la misma manera Que nos fuimos antes Afortunadamente Eso es este Relativamente sencillo Aquí Estos huecos De nuevo Respetanlos muchísimos Y tienen un estoque Y que bueno Que platique Del estoque Es un arma Extremadamente efectiva A mi me gusta Mucho el estoque Pero no he mostrado Donde esta Esta en un lugar Llamado Novolondo No recomiendo Que vayan para allá Los enemigos De ahí Son incorpóreos No tenemos Los elementos Para matar Esos enemigos En este momento Porque requerimos Porque requerimos Una maldición Y no me he molestado En obtener La maldición Que nos permite Matar a esos enemigos Hemos regresado Al asilo Al asilo Al altar O como se diga Del enlace Del fuego De fuego No se si es Del fuego O de fuego Realmente El inglés No lo deja Muy claro Me pregunto Si japonés Lo dejaría Más claro Pero Les voy a mostrar Algo Rápidamente El estoque De nuevo Un arma Muy efectiva Hola Lautrec ¿Cómo estás? No hemos recogido Un arma De cuidadora De fuego Todo está bien Todo está bien Pero aquí Hay un elevado Que nos puede Llevar Algo Que se llama Novolondo Novolondo Tiene unas cosas Bastante útiles Pero de nuevo Este no es Mi Este Esto es de principiantes Hacer la recorrida De nuevo Novolondo No es de principiantes La verdad es que Requiere Que ya sepas A donde vas Y No recomiendo Pues ver guías Este A fondo De estas zonas La verdad es que Parte de la diversión Es la sorpresa En general Por eso Me voy a limitar A esto de A esta serie De solamente Las zonas iniciales El estoque No este no es el estoque Esto es una maldición Transitiva Transitiva Temporal Trencientes Temporal Estoque El estoque Es un arma De puro Este De pura punzación Excepto su ataque fuerte Que si hace Pueden ver Hace esto Pero Esto me va a permitir Atacar desde atrás De un De un escudo Y eso es muy útil En algunas situaciones Y este estoque Es un arma Como de doble filo Es en el sentido De que necesita Fuerza y destreza Para escalar A diferencia Del estoque pequeño Y es la razón Por la que no lo estoy Usando con este Con este build Y aquí donde está El hueco Que está tomando el sol Pueden bajar Las escaleras Y hay un herrero Curiosamente Este herrero No me interesa Por el momento Solamente Les estoy contando De él Si ustedes son hechiceros Realmente Si les interesa Este herrero Porque va a ser El primer herrero Que les va a permitir Este Hacer Este Armas mágicas En general Vamos a subir Ahora que tenemos esto Ahorita ya podríamos Regresar a Este Al burgo Y abrir todo lo nuevo De nuevo No es lo que quiero hacer Ahorita Porque eso va a ser La sesión 3 Estoy pensando Si ahora se me olvida Cualquier otra cosa Porque Podría demostrar El uso del anillo De No sé cómo decirlo De óxido El anillo oxidado Pero me parece Que por ahorita No sería lo mejor Yo creo que este Ya es el fin De la sesión 2 Ya tenemos Todo lo que necesitamos Solamente hay una cosa más Ahora que lo pienso Y esta no iba a ser Parte de la sesión 2 Pero les quiero mostrar Que si compraron La cresta de artorias Que es lo que les espera Y Estoy pensando Si no Acabar la grabación En este momento Que ya va por ahí De una hora Pero no creo que Nos tardemos demasiado Les quiero mostrar Esto Justo lo que Lo que nos Depara En el futuro El escudo El escudo El sello Que compramos El sello de artorias Tenemos que regresar Al bosque Porque ahí es donde está Yo creo que En la sesión 3 Voy a hacer el burgo Y la verdad Estoy debatiendo En mi cabeza Si quiero hacer La sesión 3 Las catacumbas Pero para eso Requiero Titanita verde El problema De la titanita verde Es que Se tiene Novolondo Y En un área Más avanzada Entonces No me interesa Las mismas catacumbas También tienen Un vendedor De titanita verde Pero Se me hace Redundante Mostrarles Aquí pueden hacer Un arma divina Y ya hicimos El nivel Donde usaríamos El arma divina Entonces Se me hace Muy Muy tonto Por así decirlo Déjame Vamos a continuar Realmente Que bueno Que pasemos Por aquí Otra vez Porque Estos musgos Curan veneno Y van a ser Muy útiles En una zona Más avanzada Que serían Las profundidades Pero no estoy seguro Si Voy a continuar La serie Porque esto Ya los posiciona Ya Con esto Ya pueden hacer Todo lo que necesitan Así que Por eso estoy Debatiendo De nuevo En mi cabeza Si vale la pena Mostrarles de una vez Las catacumbas Tal vez Sin armas divinas Pero A mi se me hace Más difícil Para un principiante Hacer las catacumbas Sin armas divinas Porque de nuevo Las armas divinas Son una gran ayuda Nada más Con el puro mazo Por así decirlo El puro mazo Entonces Este Antes de abrir Esta puerta Voy a mejorar Este La fogata Ahora Yo no voy a matar A los enemigos Que están aquí Voy a pasar corriendo Pero Deberían de saber Que estos enemigos Este Son relativamente débiles Para el número De almas Que te dan Al matarlos Aquí Si en serio Lo quisieran Podrían farmear Muchísimas almas Pero No voy a hacer Eso en este momento Yo voy a correr Porque los quiero vivos Son mis amigos Nada más Que no lo saben Todavía Voy a huir Voy a huir Vamos a huir Vamos a huir Hablar con el gatito Que está aquí Así que tú eres Me Tú Tú Fares bien Para encontrar Me Pero no te viendes Para el muro Si así Artorias Mi consejo Es verdad Olvete esto La legend Artorias ¡Yes! Yo me voy a unir aquí porque es la manera en que voy a obtener mi catada Sin matar al comerciante inicial Sí Un sí rotundo Sí, gato ¡No! 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 No hay duda Y su guardaespaldas ¡No! 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 No! ¡No! 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 Me parece que él trae una katana Sí, sí Él no tira una katana cuando muere Él tira un anillo que también quiero Lo vamos a matar en otro lugar Pero primero quiero este Quiero sacar un poco de jugo de este lugar Voy a utilizar el anillo del gato para buscar invasores El bosque Bien, déjenme en paz por favor Oh no Corramos Las personas son nuestros amigos Pero no las bestias Ellos no saben de Que estamos cuidando el bosque Entonces cuando ven algo que no es humano Y son partes de El clan de los cuidadores del bosque O cazadores del bosque Este Aquí hay un montón de estos árboles Entonces voy a tener cuidado No quiero pelear con este número de árboles Solo quiero la armadura Que está acá Porque tiene Unos guantes muy óptimos Tienen muy buenas Este Muy buen equilibrio para su peso Entonces este Me gustaría tenerlo en este momento ¡Abdul! Y pues yo creo que voy a finalizar Demostrando el anillo de óxido No sé si recuerden Que había un lago donde estaba la hidra Me parece que el escalero está aquí ¡Déjenme ya! ¡Cáiganse! Por favor cáiganse Ya podemos irnos de aquí Creo que esas cosas ya no nos van a perseguir ¡Cuidado! Aquí abajo Es donde estaba la hidra Déjenme quitarme este Mis anillos Ya Ya no estamos buscando una invasión No puedo correr, ¿no? Solo puedo rodar Con este anillo El anillo oxidado Podemos correr sin problema Eso es muy útil en los siguientes niveles Pero por ahora este sonido de cascada Me está matándolo Ya estamos bien Y bueno Aquí es donde yo me despido de ustedes No tenemos una despedida ¡Abdul! Por favor ¡Compórtate! Y que tengan una buena noche Tarde, día O lo que sea Y pues buena suerte Porque con esto De hecho ya están Tienen bastante equipo Y están bien posicionados Para ya tener una partida Este Muy preparada Ya tenemos De hecho la gran mayoría De las cosas que uno requiere Pero quiero mostrarles Este Un par de elementos más Antes de Dejarlos Entonces creo que voy a hacer Un par de sesiones Específicamente voy a ir a A desbloquear un par de cosas Para que puedan ir a las catacumbas Porque las catacumbas Son extremadamente útiles Para principiantes Entonces este Ya dado eso Nos vemos Y hasta la próxima ¡Ay, Abdul!